Anecdotario Deportivo Hola que tal como estan amigos del Anecdotario Deportivo Les saluda como siempre de este lado de su pantalla su amigo Cristian K Y bueno con motivo del juego de estrellas de este 2021 Que bueno ya sabemos no se va a realizar todo el mismo domingo Tanto el concurso de triples, de volcadas, por supuesto el juego de estrellas Todo un combo que tendremos en solamente un día Y de las cosas que en lo personal más disfruto es el concurso de mates, volcadas, clavadas Como tu lo conozcas Pero cual es el mejor de todos Así que nosotros como la producción del Anecdotario Deportivo Decidimos hacerte un conteo de las 9 mejores Y bueno ya nos dirás si para ti está bien el orden Nos lo dejas ahí en los comentarios Y veremos entonces cual es el mejor concurso de mates de todos los tiempos Esto es el Nice Line Arrancamos con la edición de 1997 En donde ganó Kobe Bryant Era el año además de novato de la leyenda que en paz descanse de los Lakers Y aunque no fue uno de los concursos más espectaculares La final la disputaron entre Michael Finley, Chris Carr y por supuesto Kobe Bryant Kobe nos dejó clavadas espectaculares Como la que hizo desde el costado con todo su uniforme de entrenamiento Una imagen icónica Y bueno también nos dejó volcadas impresionantes con esa manera agresiva de clavar a sus espaldas Y cerrando por supuesto con una entre sus piernas Imágenes que sin duda quedan para la posteridad Y que están dentro de los highlights de Kobe Bryant Y al coronarse como campeón en esta edición Kobe se convirtió como el más joven en ganar un concurso de mates con 18 años Y hasta ahora tiene el récord Nos vamos al 2003 Y es Jason Richardson quien se coronó campeón Y de esta manera se convertía entonces como bicampeón del concurso de mates La final ante Desmond Mason sin duda es uno de los clásicos en este dunk contest Y es que fue revolucionario para esta época Porque fue un duelo cara a cara entre ambos jugadores Grandes volcadas como la de Mason a una mano Espectacular Pero Richardson contestaba con un 360 impresionante Y Mason ahora hacía esto entre las piernas Espectacular Sin embargo Richardson mostraba un control del balón en el aire impresionante Arriba abajo y después adentro Pero sin duda la volcada que coronó a Richardson fue la que hizo desde un costado Cuando se pasa el balón entre las piernas y la clava una mano Cosa que dejó hasta el mismísimo Michael Jordan impresionado Vámonos ahora a la edición del 2011 celebrada en Los Ángeles Y bueno el campeón fue en esa ocasión Blake Griffin Y es que hay que decir que Griffin no tuvo rival Nos dejó volcadas icónicas como aquel 360 Que dejó flipando a todos como dirían en España Y por supuesto también una de las más recordadas La clavada desde un costado utilizando el tablero para apoyarse Pero sin duda la imagen de ese concurso fue cuando Griffin saltó un auto Sí, así como lo escuchas Un coche Y es que el entonces jugador de los Clippers se enfiló Y saltó a este automóvil para poder retacar la naranja Y bueno obviamente todos se quedaron gozando Nos vamos ahora a la edición del 2008 La aparición del Superman En la edición llevada a cabo en Nueva Orleans Dre Howard quien fue el campeón de ese concurso Tuvo sin duda una gran noche Y empezó con una clavada ayudándose con el tablero Pero por la parte de atrás Esto nos dejó una reacción espectacular por parte de Kobe Bryant Sin embargo Gerald Green quien fue su rival dentro de la final Hizo algo también muy peculiar Y es que un pastelito o un cupcake como torta o como quieras decirle Que por cierto le prendieron una vela La dejaron ahí en el soporte del aro Y en plena volcada también se dio tiempo para apagar la vela Sin duda algo espectacular por parte de Green Y que dejó a todos sin palabras Pero el momento de la noche sin duda Fue cuando Dre Howard se puso su traje Superman en su capa Y voló por los aires Y es que haciendo alusión a su apodo En cuanto Howard sacó su indumentaria del hombre de acero Y la clavó de manera cerra a una mano Todos se volvieron locos por supuesto Una escena que es de esas imágenes Que se quedan para la posteridad Y que es de las más recordadas en este tipo de eventos Nos vamos a la edición de 1985 Y apenas la segunda vez que se llevaba a cabo este concurso de clavadas Dentro de la NBA Y es que la lista de participantes era tremenda Estaba Larry Nance Que había sido el primer campeón de este concurso Figuraba también Julius Irving El Dr. J Ya poco veterano pero sin duda una figura Estaba Terrence Starsbury Que para mí es uno de los más subvalorados En este tipo de concursos Por supuesto Dominic Wilkins y Michael Jordan Que iban a disputar la final En esta edición Jordan estaba en su año de novato Y ahí empezó a despuntar Empezó a figurar Y a enseñar a todos que tenía con qué Para ser una figura dentro de esta liga Y bueno ya en la ronda final A Dominic Wilkins le recuerda una clavada desde el costado Bajando la naranja Y luego espaldas Sin embargo Michael estuvo a la altura Y con un dunk tomando el balón en el aire También dejó a todos boquiabiertos Pero Wilkins atascaba con una violencia Que lo hizo ganar esa segunda edición del concurso de mates Dejándonos igual clavadas impresionantes Llegamos ahora a la edición de 1986 En donde se demostró que no importa cuánto midas Lo importante es cuánto saltas Y es que en aquella edición llevada a cabo en Dallas, Texas El lugar natal de Spud Webb El ganador de ese concurso de mates Y que es muy recordado Porque este jugador solamente medía 1.70 De hecho fue algo hasta icónico Porque evidentemente a Webb No le permitían jugar cuando era más joven Todos sus entrenadores le decían Que no iba a ser jugador profesional debido a su altura Sin embargo llegó a la NBA Y en esa edición de 1986 Sorprendió a todos Sobre todo en las primeras rondas A todos sorprendía el resorte que mostraba Y realizó una volcada de espaldas No, no Yo la recuerdo muy bien E hizo levantar a todos de sus asientos Es que era hasta ilógico el ver cómo saltaba más de un metro De esta manera entonces se coronó como el campeón más bajito En la historia de este concurso de mates Estamos ya en la edición de 1988 La edición de su majestad Michael Jordan Y ese fin de semana de All Stars del NBA realizado en Chicago Obviamente todos los ojos estaban puestos en Michael Jordan Y claro no decepcionó La estrella de los Bulls asistió a este concurso de mates Y aquel día Jordan se convirtió en el ícono global Que hoy conocemos Y es que desde su primer intento Ya dejaba ver que estaba dispuesto a darnos espectáculo Pero en su segunda oportunidad Llegaría el momento Que prácticamente todos hemos visto Es que fue allí cuando nos dejó aquella imagen Que tiene que estar en los highlights de su majestad Se fue hasta el otro lado de la cancha Tomó vuelo Y saltó antes de la línea de los tiros libres Volando literalmente durante unos segundos Para dejar una de las fotos más vistas En la historia del deporte La final la disputaría ante Dominic Wilkins Un viejo conocido también Que ya le había ganado un concurso Como ya lo vimos anteriormente Pero ahora sí Michael no decepcionaría Lo de Dominic Wilkins era algo impresionante La violencia La fuerza que tenía para atacar al aro Era una locura Pero Jordan estando en casa Con toda la afición respaldándolo Decidió hacer prácticamente una copia De lo que hizo en su segunda oportunidad Para dejar en claro Que era la nueva estrella del NBA Llegamos al año 2000 Esta edición se celebró en Oakland Y regresaba después de dos años de ausencia Pero aquel fin de semana del juego de estrellas Del año 2000 Es recordado primero Porque empezó con el duelo Entre Tracy McGrady Que ya saben Es espectacular En ese tiempo militaba con los Raptors Equipo también Del que se coronó campeón en esa edición Vince Carter Ya sabíamos todos lo que T-Mac podía hacer Pero con lo que no contaba nadie Era lo que Vince Carter nos iba a demostrar Y es que Carter tendría una actuación Histórica Primero empezó con este 360 Regalándonos por cierto Una de las reacciones más chistosas del Shaq Y encendiendo no solamente a O'Neal Sino también a todo el público Después nos dejó esta clavada Iniciando por detrás del tablero E incluso Kevin Garnett No podía creer lo que Carter estaba haciendo Es que era espectacular simplemente No había otra palabra Y con esta clavada ahora entre las piernas Ya tenía el público en la bolsa Y desde luego era el hombre de la noche Y él por cierto se encargaba de decirnos Que ya todo había acabado It's over decía Así que terminó consagrando esto De una manera imborrable Con una de las volcadas más icónicas En los concursos de clavadas Ya nadie sabía que estaba pasando Y es que Kevin saltaba tanto Que hasta se quedaba colgado del aro Y bueno ahora llegamos entonces A nuestro número 1 Y es la edición del 2016 El juego de estrellas se realizó en Toronto O en Canadá Y creo que nos dio el duelo más icónico Que hemos tenido en una final Del concurso de mates Y esta historia enfrentaba A Zach Lavin Y a Aaron Gordon Ambos tuvieron una gran primera ronda Con volcadas espectaculares Sin embargo el verdadero show Llegaría hasta la ronda final Gordon fue muy inteligente Y ayudándose con su mascota El Magic Dragon Empezó a hacer cosas De antología Con la ayuda de la mascota del Magic Aaron Gordon hacía esto Las caras de asombro eran inevitables El cálculo que Gordon hizo Para tener el timing Que le permitiera hacer esta volcada Fue simplemente increíble Sin embargo Lavin contestaba Con esta volcada La plasticidad que estaba mostrando Zach Era de una manera inhumana Y ese duelo que estaban teniendo ambos Desde la primera ronda Pero que lo trasladaron a la final Pocas veces había visto Gordon se volvió loco Y de nuevo Con la ayuda del Magic Dragon Saltaba a la botarga Pero esta vez El balón pasaba Por debajo de su cuerpo Y después por supuesto La atascaba Todos estaban más que sorprendidos Nadie antes había visto algo parecido Sin duda fue la clavada de la noche Sin embargo Zach Lavin No se iba a quedar atrás Así que el jugador de los Timberwolves Seguía saltando Casi casi Desde la línea de los 3 puntos Y todavía tenía la fuerza Para hacer esto con el balón Y de esta manera Conseguían los mismos puntos Por lo que necesitaríamos De un desempate Aaron ahora la volcaba Con muy poco ángulo Desde un costado de la cancha Y es que no quería ceder Después de todo lo que había hecho En la noche Y por supuesto La fuerza con la que atascaba El balón Era algo frenético Pero Zach contestaba Yendo a una zona Aún más complicada Por detrás del tablero Y además pasando la naranja Por debajo de sus piernas Cosa que obviamente También todos festejaban Era un espectáculo Lo que nos estaban brindando Esos dos personajes Así que de nuevo empatados Y es que Shaggy Y los jueces Ya no sabían qué hacer Ambos merecían ganar Y para el segundo desempate Aaron Gordon Entonces hacía una clavada Que era de las más flojas De la noche Pero también entiendan Las ideas ya estaban gastadas Ahora no me malentiendan Lo que hizo Gordon Fue algo igual Inhumano Sin embargo En comparación A lo que había mostrado Se quedaba un poquito Abajo de nivel Y de hecho Los jueces Si lo vieron Y le botaron más bajo Así que bueno Zach Lavin Aprovechó este titubeo Y terminó con este mate Para ser el campeón Fue impresionante Toda la noche Como tenía el control De su cuerpo En el aire Para pasar la naranja Por debajo de las piernas En muchas ocasiones Como lo hizo En esta clavada final Y es que muchos creen Que le robaron a Gordon Sin embargo También Zach Lavin Se comportó De una manera estupenda Entonces Al final de cuentas Cualquiera que hubiera ganado Hubiera estado bien Los dos Se desempeñaron De una manera majestuosa Pero lo que si es un hecho Es que esta final Del 2016 De un curso de mates Ha sido la más dramática Y la más espectacular De todas Así que bueno Ahí está entonces Nuestro conteo ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber En los comentarios Y bueno También aprovecho Para decirte Que te suscribas A nuestro canal Porque ya sabes Todas las semanas Estamos subiendo contenido Así que Para que no te lo piernas Activa la campanita También te invito A que nos sigas En todas nuestras redes sociales Porque vienen sorpresas Hoy cuando te lo digo Te lo advierto una vez Y no te vas a perder Las dinámicas Que pronto pronto haremos Así que por lo pronto Yo me despido Mi nombre es Christian Khan Esto fue el anotario deportivo El Nice Night Nos vemos Y nos escuchamos después